Los pies dijeron, nosotros conducimos al cuerpo a todas partes, debemos nosotros de ser los jefes. Cuando todos los órganos del cuerpo se habían reunido y habían tomado sus definiciones, el culo dijo, yo también quiero ser jefe, pues me considero ser el más importante entre todos. Todos los órganos del cuerpo se rieron a carcajadas del culo. Este furioso dejó de realizar sus funciones, no cagó más. La mierda empezó a acumularse en todas partes del cuerpo enfermando al corazón, a los pulmones y al cerebro. Anta tanta invasión de mierda, nuevamente se reunieron los órganos del cuerpo y fueron y le rogaron al cerebro que le permitiera al culo ser jefe. Moraleja, para ser jefe no se necesita tener cerebro, basta con ser un culo y embarrar de mierda a los demás. Pues cualquier jefe es un culo y cualquier culo es un jefe. Recomendaciones, no digas esto en presencia de tu jefe, pues él puede considerarse un culo y hacerte mierda.